El Departamento de Policía Magdalena Medio se permite informar que la noche anterior, la vivienda donde reside la señora Julia Andrea Velázquez, líder ambiental del Gremio de los Pescadores en el municipio de Barranca Bermeja, Santander, recibió varios disparos con arma traumática. Por disposición de la Dirección General de la Policía Nacional, investigadores especializados del Cuerpo Élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol adelantan las actividades de investigación, revisando las respectivas verificaciones en el lugar donde se presentó este suceso y recopilar la información con la comunidad. De manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación, se articulan todas las capacidades institucionales que permitan esclarecer las circunstancias de este hecho e identificar a los responsables. La Policía Nacional invita a la comunidad a comunicarse con la línea 123 y suministrar cualquier información que permita avanzar en esta investigación. Se garantiza absoluta reserva.